Bien mi gente, en este momento vamos a conversar con Juan Antonio Severino, ex miembro de Sicho Prola. ¿Cómo te sientes? Buen día, buena noche a los programas que tú presides. Nos sentimos bien, gracias a Dios, estamos bien. ¿Cómo ustedes, supuestamente, se han agrupado, se están asociando, siendo expulsados de Sicho Prola? Queremos saber por qué fueron expulsados y por qué están formando una tienda aparte, como se dice popularmente. Bueno, yo no entiendo lo que tú me dices de la expulsión, no tengo conocimiento de eso, de la expulsión. Segundo, nosotros somos los miembros de Sicho Prola, en todos los play, en todos los terrenos, vamos a defender ese derecho que nosotros tenemos. ¿Usted es reconocido legalmente como miembros de Sicho Prola? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuáles son los miembros que tiene Sicho Prola, si no somos nosotros? Bueno, León T. Torres es el secretario general y tiene sus miembros. ¿No puede haber un mismo, una institución o un sindicato dividido en dos cuerpos, si no con uno? Ciertamente, León T. Torres es el secretario general de Sicho Prola. Eso no está en discusión en ningún terreno. León T. Torres Jiménez, secretario general de Sicho Prola. Ahora bien, ¿quién le da esa facultad, quién le da esa calidad a él de ser secretario general de Sicho Prola? Evidentemente que somos nosotros los miembros, Maciel. Entonces, de pasar eso que usted está diciendo, ni existe sindicato, ni él sería el secretario general, porque entonces, y él tampoco podría criticar a Guido ni a Junior, porque él estaría cayendo más bajo que ellos, porque él estaría haciendo lo mismo. Ah, ¿qué hizo Guido y Junior? Expulsó a todos los miembros. No lo expulsó, lo sacó de manera ilegal de la terminal y se apropiaron de todos los bienes. Entonces, León T. Torres ahora sale también, están todos los miembros de Sicho Prola expulsados. Y yo inscribí nuevos miembros, personas que nunca se pusieron una camisa de Sicho Prola, que nunca viajaron en Sicho Prola, que no están registrados en la Secretaría de Trabajo como miembros de 20 años en Sicho Prola. Eso no lo cree nadie. ¿Quién hizo eso, ustedes o él? No, usted me dice que León T. Torres tiene un grupo aparte de los miembros de Sicho Prola, entonces sería él quien lo hizo, no nosotros, porque nosotros seguimos siendo los miembros de Sicho Prola. Usted dice que no son miembros. Oh, pero usted me acaba de decir que estamos impulsados, yo desconocía de eso. Porque tienen sus miembros, entonces puede ser que un grupo expulsado y que otros quedaron en su casa. Bueno, yo creo que lo que quedaron de aquel lado con el compañero León, antes se cuentan con los dedos de la mano. ¿Cuánto tienen ustedes? El 90% de los miembros. ¿De los miembros? Usted lo vio, que nosotros hicimos una rueda de prensa. Pero que nosotros, la discusión, nosotros no tenemos discusión con León T. Torres, porque León T. Torres es un miembro de Sicho Prola, es un luchador, igual que nosotros. Podemos tener la diferencia que tengamos, pero tenemos la suficiente capacidad para sentarnos todos en la misma mesa, porque nosotros somos los agraviados. ¿Para qué se buscan? ¿Cuál es el propósito final? Que se llegue a un término feliz, que se termine con esto que ya llevamos. ¿Y cuál sería ese término? Bueno, lograr que los dueños de APRA reconozcan el derecho que tenemos nosotros en esa institución de Sicho Prola. ¿Cuál es el derecho? Oh, pero el derecho es amplio. Nosotros tenemos derecho a rutas, tenemos derecho a terminales, tanto en Santo Domingo como en San Pedro de Macorí, como aquí en Higüey, como prestaciones laborales, un sinnúmero de reivindicaciones laborales que tenemos dentro de esa entidad. ¿Ustedes estaban reuniendo con la intención de realizar una asamblea y seleccionar un nuevo secretario general? No, nosotros nos hemos venido reuniendo, tratando de sentarnos en la mesa del diálogo con los miembros de APRA. Eso sí es lo que nosotros hemos hecho. Ahora bien, nosotros no hemos hecho asamblea todavía. En los próximos días sí vamos a tener una reunión que posiblemente se convierta en una asamblea. ¿Y qué sería la persona idónea para ocupar esa función? No, eso no, porque nosotros no hemos pensado en eso. Nosotros no hemos pensado en eso. El secretario general de nosotros es León de Torres todavía, hasta este momento. Siendo León de Torres el secretario general, ¿no han pensado ustedes retornar a su casa? Bueno, ¿cómo te digo? Como te decía ahorita, nosotros tenemos la suficiente capacidad para reunirnos con cualquier tipo de personas, con León y con todo el mundo. Ahora bien, es dentro del marco de la realidad, de la verdad y de buscarle una salida a él. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, ¿cómo es? Ustedes nos vamos a reunir bajo el marco de la verdad y la legalidad. ¿Cuál sería? Bueno, como hemos venido trabajando, pero no que se nos hable mentira, que se nos diga una cosa ahorita, que se nos diga una cosa ahora y salir a hablar de los miembros, como ha hecho el compañero León de Torres, que León de Torres no ha habido un miembro que no hable de él, sin embargo, León de Torres lo que tiene es que hablar bien de los miembros, que los hemos respaldado, que hemos dado la lucha conjuntamente con él, que él tiene un eco de que soy yo, de que soy yo. No, mentira, tú sin los miembros no hubieras llegado a ningún lugar, ni has llegado. Y está ahí, en esa sala capitular, producto del trabajo que hicimos nosotros, que él no lo reconoca. Eso es un problema de él. Ahora, decían en mi campo que lo que está a la vista no necesita el pejuelo. Nosotros no la jugamos en la calle buscando votos para que León de Torres sea el regidor. Yo le decía a los compañeros que los miembros de Sicho Prola somos los que más mala suerte tenemos, porque nosotros nos bajamos en la calle para llevar a Guido Cabrera, secretario general, para que nos represente a nosotros y al sindicato a la vez. Y miren lo que pasó. Ahora nos bajamos a llevar a León de Torres a ser regidor de la sala capitular. Ninguno se ha bebido una Coca-Cola de León de Torres. Más aún, más aún, es lo que hace es oprimir a los miembros para que paguen cuota en plena pandemia. Entonces... Es un deber. ¿Eh? Es un deber. Es un deber. Es un deber. Es un deber pagar la cuota, pero el sindicato está en función. Dime si el sindicato está en función. Porque yo reconozco que es verdad. Y que llevamos una lucha. Y que en esa lucha, él puede decir lo que quiera, pero no ha llevado esa lucha solo. Y nosotros hemos pagado la cuota en su momento cuando hemos podido. Que en un momento dado no se puede pagar la cuota. Pero tú no puedes agarrar que qué huevo usaste porque tú no estás pagando cuota. ¿Y dónde está la humanidad tuya? En un momento en el que estamos viviendo ahora mismo. Que la gente no estamos consiguiendo ni para comer. ¿Eh? Entonces así no. Así no. ¿Puedo hablar todo esto? ¿No habrá la forma de una reconciliación? Bueno, yo no puedo hablar por la mayoría de los miembros. Yo puedo hablar por mí. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo no tengo ningún inconveniente. Ahora bien, hay que poner la cosa, cada cosa en su lugar. Y respetarle los espacios, respetar a todo el mundo como debe de ser. Ese ego de que yo, de que yo, no. Es que no. Yo te voy a decir algo. León T. Torre empezó su problema personal con APRA y con, no con APRA porque no existía APRA. Con Sicho Prola y con Junior Castro y Guido Cabrera. Y a él lo expulsaron del sindicato. ¿Y qué hicimos los miembros de Sicho Prola? Porque nosotros, Chorlin tenía dos años fuera del sindicato cuando ocurrió lo que ocurrió en APRA. ¿Y quiénes fueron los que representamos y defendimos a Sicho Prola? Fuimos nosotros. Arturo Rijo, secretario adjunto de León T. Torre, fue que atravesó un carro en la parada para cohibirle a esos dueños de APRA que se cojan a Sicho Prola. Y nosotros le pegamos candado y cerramos. Y en seguido Cabrera llamó al coronel. ¡Venga! ¿Y qué le dijo el coronel? No, ellos están en su territorio. Ellos mandan ahí. Si ellos alteran el orden público, yo entro. ¿Y dónde estaba Chorlin? Chorlin no estaba ahí porque no era miembro de Sicho Prola. Lo habían expulsado. ¿Y qué había hecho Chorlin? Estaba en los tribunales. ¿Peleando qué? ¿A Sicho Prola? No. Peleando sus reivindicaciones laborales que él se le había ganado y que eran de él, que eran justas. Ahora bien, cuando ocurrió esto, Chorlin tiene dos años. Es bueno que la población sepa esto y que él también se acuerde de eso. Chorlin tiene dos años afuera, peleando sus reivindicaciones laborales. Ocurre lo que ocurrió con APRA y Sicho Prola. ¿Qué hacemos nosotros? Entendemos que ya Chorlin tenía dos años, repito. Tenía abogado, tenía conocimiento. León, nos unimos todos. Nos unimos todos. ¿Y qué dijimos? Vamos a llevar al que estaba expulsado legalmente de Sicho Prola. Vamos a ser los miembros. ¿Y quién lo hizo? Los miembros de Sicho Prola hicimos una asamblea y pusimos a Chorlin secretario general. Él no es secretario general de Sicho Prola, por amor al acto, porque eso lo imaginó. Él tiene una sentencia que acogió la cosa irrevocablemente juzgada de la Suprema Corte de Justicia. ¿Tú crees por qué la tiene? Porque se hizo esa asamblea de los miembros de Sicho Prola, los verdaderos miembros. ¿Por qué? Porque Juan Contreras y Junior no depositaron una asamblea ante la Secretaría de Trabajo y pasó todas las instancias. ¿Y quién tuvo ganancia de causa? León Tetorri. ¿Y por qué tuvo ganancia de causa? Porque éramos los verdaderos miembros. Porque los miembros que tenía Juan Contreras y Junior eran fantasmas. Ahora, los miembros que tiene León Tetorri somos nosotros. Entonces, él no se puede venir a levantarse con el santo de la limosna y a decir que nosotros estamos expulsados. Ajá, ¿y es así el asunto? No, no es así, León Tetorri, no. Así es que siéntate en tu casa tranquilo, hermano. Recapacita, piensa bien, deja tu ego, que nosotros tenemos que sentarnos. Nosotros no tenemos nada contra ti. El blanco de nosotros es APRA y Junior Castro y Guido Cabrera y ese grupo que tiene secuestrado los bienes de Cichoprola. No eres tú, tú no tienes los bienes de Cichoprola. Ahora, tú tienes que sentarte a trabajar con nosotros, sentarte a hablar con nosotros, decirnos las cosas como son y ahí estaríamos bien. Pero no es que con un ego, no, que aquí esto y que la cuota, no, es que las cosas no son así, hermano. Nosotros, los deberes sabemos que tenemos deberes, nosotros sabemos que sí. Y tú sabes que hemos cumplido con los deberes. Nosotros hemos tenido cinco audiencias en un día y gracias a Dios se ha representado y no lo has hecho tú solo, humanito. No lo has hecho tú solo, hemos estado ahí. Y cuando tú has caído preso, hemos estado ahí nosotros los miembros de Cichoprola. No hemos estado corriendo como ustedes venden, ¿no? Hemos estado ahí, que una imagen vale más que mil palabras. Todos esos videos que tú tienes, chequéalos para que tú veas la cara de nosotros, que no hemos estado corriendo como dicen ustedes. Hemos estado dando el frente y este pueblo lo sabe, hemos estado dando el frente. No eres tú solo con ese ego. No, manito, no, hemos sido entre todos. Y vamos a defender a Cichoprola todos juntos, todos juntos, todos juntos. Porque nosotros podemos hacer 500 reuniones. Y donde quiera que vamos, decimos, no, Leontes Torres Jiménez, hay que reconocerle su valentía, hay que conocerle su derecho. Pero también Leontes no puede patear derechos de nosotros los miembros. Eso no es verdad. Eso no es verdad que no pudo Guido, ni pudo Junior, ni va a poder tú tampoco, manito. Porque es que nosotros somos un sindicato. Y el sindicato, tú sabes más que yo, que es de trabajadores y nosotros somos los trabajadores. Ah, que el sindicato puede, que el sindicato puede inscribir nuevos miembros. Sí, puede inscribir nuevos miembros. Pero también los estatutos del sindicato establecen cómo se pueden expulsar los miembros que tiene. Todo eso está ahí. Entonces, nosotros no tenemos que ir al tribunal con Choli. No, 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 nosotros somos todos unos. Nosotros somos todos unos. Bien, muchísimas gracias por estas declaraciones que ustedes han escuchado de esta situación que se está viviendo con este sindicato. Nosotros seguimos y ustedes manténganse ahí. ¡Gracias!